El dron viene directamente a tu puerta. Bienvenidos a Te lo cuento en minutos. En el día de hoy te contaré la historia del dron asesino. Te recomiendo que no te pierdas ni un minuto del vídeo, ya que está muy bueno. Pero antes de continuar quería decirles que muchas gracias por el apoyo de los últimos vídeos del canal. Estoy muy agradecido por todos vosotros. Y como no, sois la mejor familia que uno puede tener. Ahora sí, por favor, como siempre digo, regálame un escalofriante like, comparte el vídeo, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas ninguna locura de las historias que traigo en este canal. Apaga las luces y sube el volumen. La historia empieza con una chica super sexy, mirándose por su espejo. De fondo escuchamos una radio con unos comentaristas advirtiendo a las mujeres que tengan cuidado con un dron, ya que hay un loco que lo está usando para espiar a las mujeres. Y por lo visto, varias muchachas han desaparecido. Vemos al dron de Killer paseando normal por las calles. El dron llega a la casa del psicópata. Este es su computadora, ve lo que su dron ha grabado. ¡Puta, qué ofertón! Esto lo hace mientras esnifa un poco de sal gorda. Bueno, ustedes ya me entienden. De repente le tocan en la puerta. Para su sorpresa es la policía que lo han encontrado. El psicópata coge su dron y acaba con la vida de una chica que tenía secuestrada. Para después hacer lo mismo con un policía. El hombre va a la azotea, pero está acorralado por los agentes. Este loco empieza a decir en voz alta un código binario o algo por el estilo. Parece que está haciendo un conjuro. De la nada le cae un rayo. Y en ese momento es cuando su alma se pasa al dron. Esta cosa es real, hijo. Es decir, familia, ahora el dron es el hombre. Esto me recuerda mucho a Chucky, ya que es casi igual. Se nota que se inspiraron mucho en la saga del muñeco diabólico. Uno de los agentes se lleva el dron. Mientras conduce, habla con su hija pequeña. Y le comenta que el loco del dron murió. Pero el aparato volador se activa y el agente tiene un accidente. Este es Chris y se está mudando con su novia Raquel a una nueva casa. También tienen un perro llamado Héctor. Chris le dice a Raquel que toda la casa está controlada por un sistema de seguridad central. A la casa llega la vecina Corín. La chica entra en la casa de la pareja como si fuera suya. Me come una chancha y papá y que cosa tan sabrosa. La rubia pregunta si están casados. Y Raquel le responde que sí, desde hace seis meses. Corín se despide e invita a los chicos para visitar su casa cuando quieran. Vemos al dron como se pone en el contenedor de basura. El perro se da cuenta del ruido del dron y se pone nervioso. Chris sale afuera y ve al dron en la basura y lo coge. El chico le dice a Raquel que se ha encontrado un dron. Chris va a una tienda para comprar un mando, ya que este dron no tiene ninguno. La pareja lo usa en la parte del jardín y graba a una pareja discutiendo. Llegó la noche y los chicos quieren un poco de cumbia. El dron muy pajillero ve todo. Al día siguiente el hombre le prepara a la chica el desayuno por su buen servicio. La chica se ducha y al salir ve al dron dentro del baño. La muchacha le dice a Chris que si se comió un payaso porque no le gustan nada las bromas. Y menos que el dron esté por la casa. Pero Chris le dice que él no ha hecho nada. Horas después Raquel se pega un buen susto, ya que el dron se activó de nuevo. La chica llama a su marido y le dice que el dron se mueve solo. Pero Chris no le da importancia y cree que seguramente que es algún error del aparato. Mientras que la chica dibuja, el dron la espía. Ahora vemos a Corín cogiendo sol. Y tengo que decir que esta chica la verdad es que me gusta mucho, familia. Vale, está bastante buena. ¿Y quién es esta buena? No me mientas. Ma, ma, espérate. No digo que está buena la historia. Pero que no me mientas que te voy a dar... Que no te estoy mintiendo. Que te voy a dar con las zapatillas. Que está buena la historia. ¿Cómo que? El chico te lo dejo. No, no, no. El dron entra a su casa y le hace algunas fotos. Chris llega por la noche y encuentra al dron fuera de la casa. El chico entra a su casa pero suena la alarma. Ahí es cuando el dron graba el código para desactivar las alarmas. El muchacho está dispuesto a practicar un poco de cumbia con Raquel. Pero la chica le dice que encierra al dron en algún sitio. Pero nuestro dron maléfico se activa. El perro Héctor lo escucha y va por él. Ya que el dron está libre por la casa. Héctor ladra sin parar así que la pareja tiene que dejar la cumbia. Chris ve que su perro está ladrando algo en la estantería. Pero de nuevo no le da importancia. Al día siguiente Héctor sigue ladrando así que Chris lo amarran al jardín. La pareja escucha un ruido y es su vecina que está disfrutando de la piscina. Chris al verla se queda atontado mientras que Raquel flipa en colores con la reacción de su marido. Minutos después Chris se va al trabajo y Raquel sigue con sus cuadros. La chica escucha algo. El dron tiró el jarrón para después meterle en la computadora las fotos de Corinne y sus grabaciones teniendo cumbia. Así pensará que Chris está obsesionado con la vecina. Por la noche Raquel invita a la vecina a cenar. Mientras que Raquel limpia los platos Chris le cuenta a la vecina que a Raquel no le gusta la tecnología. Ya que hace tiempo sufrió un capítulo muy malo en su vida. Raquel regresa al salón y por fin le cuenta a Chris que vio las fotos de Corinne. La vecina le dice al chico que se va a su casa. Pero también le comenta que puede hacerle las fotos cuando él quiera. En resumen la vecina quiere también un poquito de cumbia con el muchacho. El dron aprovecha que la pareja está durmiendo para hacerle una trampa a Héctor. Por la mañana la chica sale al jardín y se da cuenta que su perro se ahorcó. Raquel culpa de todo esto Chris. El chico se va al trabajo muy triste. Mientras tanto Raquel ve un poco la televisión para desconectar un poco. Pero el dron empieza a cambiarle los canales. Por la noche Raquel le dice a Chris que el dron intentó comunicarse con ella. A través de la televisión. Pero el hombre piensa que su mujer se está volviendo loca. Ahora es cuando Raquel piensa que su marido no tomó las fotos de Corinne. Sino que fue el mismo dron. La chica le enseña las fotos a Chris y este se queda traumado. De repente suena la alarma de la casa. Así que Chris va a mirar que pasa. El chico se lleva un susto de Raquel. Después Chris sale afuera mientras que Raquel se queda encerrada dentro de su casa. La chica se gira y ve al dron que se dirige hacia ella. Al día siguiente Chris lleva al dron a un especialista de drones. Este lo examina y le dice que va todo bien. Que el dron está perfecto. Chris le cuenta que se mueve solo. El vendedor le dice que es posible que sea por señales electromagnéticas de la casa. De la nada el dron empieza a manejar el vehículo. Después de un rato el coche se para. Eso si, se ha llevado un buen golpe en la cabeza. En esa misma noche el dron maléfico le hace una visita a Corinne. Al día siguiente la policía interroga a la pareja. Y les cuenta que Corinne está sin vida. Los agentes le dicen a Chris que vaya con ellos a comisaría. Rápidamente Raquel borra la carpeta con las fotos de Corinne. Pero el dron graba sus movimientos. En la comisaría los agentes le enseñan a Chris las fotos que el dron hizo. Pero Chris dice que él no fue. Uno de los polis le comenta que él mismo envió esas fotos a la comisaría. Y que incluso esas fotos tienen de nombre Me gusta mirar. Es decir familia, los agentes se creen que Chris es un psicópata. Raquel llega y pregunta por su marido. El agente le dice que Chris está retenido durante toda la noche. La chica le dice que el culpable de todo esto es su dron. Pero el hombre la toma por loca. Raquel coge el coche para ir a su casa. Pero detrás de ella la sigue el dron. La muchacha llega a su casa. Pero se encuentra con un escenario muy romántico. Y si familia, es lo que piensan. El dron quiere hacer cumbia, ¿vale? Cumbia con la chica. Bueno, la verdad que no sé cómo pretende hacerlo. Pero sería muy perturbadroso. ¡Ah, bro! ¡Ah, mira con testo! Con cepillo en mano la muchacha investiga su casa. El dron actúa y ataca a Raquel. El aparato vuelve a atacar. Pero Raquel se defiende bien. Pero al final la pilla del pelo y la arrastra. Y lo que acaban de ver es un guiño a una de las películas de Alien. Muy atentos. Raquel lo coge por sorpresa y le pega muchas patadas como si fuera Chun-Li de Street Fighter. La chica escapa y regresa a la comisaría. Le dice a Chris que pasó la noche en un hotel, ya que el dron fue a por ella. Por fin Chris puede salir de la comisaría y la pareja va a su casa. Pero ven que el dron no está. Raquel contrata a un investigador llamado Dominic. Y estos le cuentan todo lo que está pasando. El hombre consigue el número de serie del dron. En esa noche la mujer tiene varias pesadillas. Al día siguiente el dron se pone en contacto con Richie. Pero el hombre se asusta y empieza a disparar como si fuera el Free Fire. Hoy es noche de Free Fire. No conozco a nadie. Y por lo visto este tío es el hermano del dron. Es decir, el alma que está en su interior. Minutos después el dron le cuenta a su hermano todo lo que ha sucedido. Al rato Richie mejora al dron con nuevas piezas. En la noche Dominic llama a Chris y le informa que gracias al número serial puede ver por GPS donde se encuentra. Pero dice que esto no es en tiempo real. Que tarda un poco en actualizar la base de datos. Dominic coge la tablet para ver como va el rastreo. Pero se da cuenta que el dron está muy cerca de él. El hombre con los casoncillos bajados investiga un poco. Pero eso es una mala idea. El dron utiliza el celular de Dominic para enviar una foto a la pareja. Los chicos localizan a Richie y van a su casa para preguntar sobre el dron. Pero este les ataca y empieza el Mortal Kombat. Después de eso Chris y Raquel descubren que dentro del dron está el alma de Ramsey. El psicópata de la tecnología. Los chicos llegan a su casa y ven el espectáculo que ha montado el dron. Alguien toca en la puerta y es la policía. Estos entran pero el dron acaba con ellos. Ramsey cierra la casa para que la pareja no pueda escapar. Pero Raquel habla con Ramsey y le cuenta que ya sabe quién es. Y todo lo que quiera hacer. El dron se enfada mucho y evoluciona como si fuera un Pokémon. Y este vuelve a atacar a los chicos. El dron muy celoso le dice a Chris que no podrá robarle a su chica. Raquel saca un dron de una caja y lo maneja para destruir a Ramsey. Pero no puede ya que el dron del mal parte al otro en cachos. La pareja se oculta en una habitación. Pero el dron usa unas cuchillas para destrozar la puerta. Pero al final Ramsey entra por la ventana. Y parece que Raquel tiene un plan maravilloso. Porque le echa rápidamente disolvente al dron. Y Chris le prende fuego. Y el dron explota. Raquel baja para llamar a una ambulancia. Mientras que Chris coge del suelo un cacho del dron. Ramsey aprovecha para usar de nuevo su ritual. Y pasar su alma al cuerpo de Chris. Este baja y se abalanza hacia la chica. Aquí es cuando Raquel se da cuenta que Chris ahora es Ramsey. La chica se defiende como puede. Y acaba con el de Killer. Y también con su marido. Esto chicos. Esto si es muy perturbadoroso. Y a mi que coño me importa. Y hasta aquí la historia de hoy. Así que ya saben. Mucho cuidado con los drones. Que los carga el diablo. Yo chicos con el final la verdad. Me quedé loco. Porque no solamente acabó con la vida. De Ramsey. Sino que también con la de su marido. Es decir. El pobre marido. Está poseído. Que no tiene culpa de nada. Y la tía lo tira ahí. Lo lanza afuera. Por la ventana. O por el balcón. Y yo no sé chicos. Y familia. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así. Por favor. Regálame un escalofriante like. Comparte el vídeo. Para que más personas conozcan. La historia de este dron maléfico. Suscríbete y activa la campana. Porque te quiero ver en el próximo vídeo. Aquí. En Te lo cuento en minutos. Un fuerte abrazo. Y cuídate mucho. ¡Suscríbete y activa la campana! 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 CC por Antarctica Films Argentina